Continuamos con la información aquí en la televisión de todos. Bien, Carlos, le cuento y había quedado pendiente de la pasada jornada que el domingo en Cerro San Eugenio se realizó un festival por el Día de la Madre y nos han enviado imágenes, que las teníamos desde ayer y queremos demostrarles hoy que podemos ir viendo mientras les comentamos justamente, y después va a haber un video, tuvo la participación de Fabricio Capó. Fabricio Capó siempre muy solidario, sin lugar a dudas, participando de esa actividad y dándole alegría y música allí a la gente. Acá hay que destacar a los artistas artigueses, ¿no? Porque no se olvidan de sus raíces. Es el caso de Fabricio Capó que en escuelas, en todos los eventos, en los barrios, siempre está presente. Lo mismo pasa con Pedro Ivo, ha ocurrido con Martín Suárez, en fin, Miriam Britos, todos los artiguenses, allá al fondo lo podemos ver a Fabricio actuando, ahí en la foto en esa secuencia, realmente es muy loable. Y también el gran esfuerzo que hacen los vecinos que se encuentran en la zona periférica y a veces se encuentran, se sienten un poco olvidados. Y no es así, porque consideramos que la unión hace la fuerza y ahí queda demostrado. A veces con carencia de recursos, a veces con carencia de algunos elementos para poner en práctica alguna de las ideas, cuando se quiere, se logra. Y ahí, una vez más, el Cerro San Eugenio reúne a los vecinos, a los niños principalmente, a las madres que fueron las homenajeadas en la oportunidad, y brindan ese momento de esparcimiento diferente, de alegría, de risa, y muchas veces para olvidar muchas penas y penurias por las que atraviesa esa parte de nuestra sociedad. Para cerrar, vale agradecer a todos aquellos comercios que han colaborado, sin lugar a dudas, con esta comisión, y decirles desde aquí que deben seguir haciendo, porque realmente es una actividad diferente, sin compromiso alguno, vio de que tal organización lo hizo o no, lo hicieron los vecinos de allí, y la verdad, felicitaciones, felicitaciones. Efectivamente, y le recordamos, entonces reiteramos que es un material cedido por los propios vecinos a través del WhatsApp 098-771-506. La farmacia de turno en Artigas, hoy es Orandre, en Lecueder, esquina Valdomir, teléfono 477-230-66. Estado actual y pronóstico del tiempo para las próximas horas. El tiempo se presenta fresco con cielo nuboso, 17 grados la temperatura, los vientos soplan del sector este-sureste a 13 kilómetros en la hora, la visibilidad 20 kilómetros, la humedad 77%. Para mañana se anuncia frío atemplado con cielo nuboso, la mínima 9 grados, la máxima 22. 9 grados, pero a usted no le pasa nada, ¿le gusta el frío? Ah, me encanta, me encanta, me encanta, ¿no? Y siempre lo dije, y usted sabe que a mí me llama la atención que la mayoría de la gente le gusta el verano, entonces yo les explico el por qué me gusta a mí, ¿no? Por la alimentación, por la manera para trabajar y todas esas cosas. Pero sinceramente... Está loco de ganas de decir que le gusta comer cazuela y... Ah, sí, cazuela, cazuela, ensopado. Me quedó en el tintero desde hoy, desde el inicio del noticiero y bueno. No, cazuela, ensopado, ¿eh? Si no, este... El ensopado me gusta. Ah, bueno. Está, está, bueno, no, pero sí, pero usted va a comer... ¿A dónde hemos llegado con el noticiero? No, y bueno, pero bien, ¿qué? No seas hipócrita, nosotros somos artiguenses, todos nos conocen. Sí, sí, por eso, en el ensopado sí. No, no, vamos a hacer los competidos porque lo somos. Bien. No, espera un poquitito, no, 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 no. Carlos, ¿no es cierto? La responsabilidad del trabajo está en manifiesto y no lo niego y no dudo. Sí. Pero yo no me voy a poner de monje acá siendo un hijo del diablo. Bueno, el director allá. Bueno, el director me reta, me grita y todo, pero ¿qué voy a hacer? Nos está diciendo tiempo, tiempo, tiempo. No, no. Ah, no, no. No, no, no. Ah, bueno, está. Bien. No, ¿sabe quién? ¿Qué es lo que le iba a decir? Claro, antes del cierre. Salió con el ensopado, me olvidé. No, mañana en la escuela agraria habrá una importante actividad sobre las escuelas rurales. Mañana es el Día de la Educación Rural. Exactamente. 15 de mayo. Claro, mañana vamos a estar allí porque realmente es otro de los temas muy importantes y que en varias oportunidades hemos hablado con el maestro Maciera sobre ese tema. Exacto. Y realmente la zona rural del departamento desde el punto de vista educativo está muy bien cubierto y se han llevado adelante programas realmente muy interesantes que busca de agrupar a las distintas escuelas en las zonas alejadas en un solo programa. Así que mañana en la escuela agraria. Y el jueves vale recordar que de 15 a 16 horas va a estar abierto de alguna forma en el aeropuerto internacional para visitar allí y ver los aviones de cerca, las aeronaves de la Fuerza Aérea Uruguaya. Y la ocupación también continuará el sábado y domingo con el festival aéreo organizado por el Aeroclub Artigas. Así que mucha actividad interesante en estos días que restan de la semana aquí en la capital departamental. Permítame también agradecer y saludar a toda la audiencia que donde andamos durante todo el día en la calle y recién hablábamos fuera de micrófonos con Antonio Pedro, que ya se viene Antonio Pedro. Se va a venir muy pronto de vuelta con los segmentos que tenía. Cambios. Me gustaba cuando hacía la carrera en el supermercado. Él le va a contar después, le vamos a dar continuidad. Con los vendedores de pasteles en la calle, ¿se acuerda? Yo no sé qué le pasa a Carlos que ahora es solo comida, el ensopado, los pasteles. Lo que me queda ahora es comer. Lo veo con hambre. No, un saludo a toda la gente que nos encuentra a diario, a diario, en toda, en la pantalla, pero también en la calle, ¿no? Bueno, hoy, ahora nos confirman de la producción que los mineros, un grupo de mineros, nos estaban viendo y en el momento de que estaba Antía, a 70 kilómetros de Antía, nos están viendo. Gracias. Y, bueno, un saludo especial para todos ellos. Y, bueno, que continúen con ese digno trabajo que es la riqueza natural de nuestro suelo. Tenemos que irnos, director. Nos grita de allá desesperado. Nos vamos, pero la invitación para mañana, a partir de la hora 18, aquí, en la televisión de todo, junto al licenciado Sergio Martínez. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.